No tiene hijos, tiene hijos, no estoy excluyendo nada, nada estoy excluyendo, pero a un muchacho no se le trata así ¿Por qué pegarle al muchacho? Estos son los policías que le están golpeando a un muchacho porque estaba fumando marihuana Ese es el trato de los policías de Mazatlán Ayúdame por favor Ayúdame amigo ¿Por qué me atrataron? Me quebró una mal arma Aguanta, aguanta No me voy a echar la fuga, aguanta Aguanta que me está lastimando ¿Por qué ese trato un muchacho estudiante preparatorio? Porque está fumando marihuana Robó, hizo algo No robé nada, aguanta Eso, pero no es el trato, lo que haya hecho no es el trato Ya no te resistas hombre Tranquilo Te va a ir por, porque esos amigos no saben de buenos tratos Ayúdame Déjame, sienta pues, déjame siente ya No, sí, ya déjame Sienta pues, sienta pues Ya pues, quiera ver cómo me entiendes Sienta pues Guarda su perímetro ya Guarda su perímetro Guarda su perímetro